Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Mejor sea partir Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós amor Y en esa cruz de amor Recuerda que te amé Que siempre te le ama La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Ducha deِّ De hastío La fuza de moriré de hastío Pondänd przek Moore Para la fuza de amor www.sport. 17sor35.0